Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, todas las prisiones no tienen barrotes. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy de la adicción, la adicción a los carbohidratos. Mire, cuando yo empecé en este tema de ayudar a la gente a bajar de peso, abrí una empresa que se llama NaturalSlim. Era una locura porque yo era un ex gordo que había tratado 200 mil cosas, nada me funcionaba porque siempre bajaba de peso y volvía a rebotar y bajaba de peso y volvía a rebotar y me dediqué a estudiar el tema de la nutrición, del cuerpo, de la fisiología, de la química y descubrí el tema del metabolismo. Me di cuenta que nadie estaba haciéndole caso al tema del metabolismo. Investigando, 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 me di cuenta que el metabolismo no necesariamente era el tema que la gente conocía. Todo el mundo hablaba de la dieta. Hablan de la condenada dieta para adelante y para atrás. Llevamos 40 años hablando de dieta y la dieta tiene que ver con los alimentos y los alimentos son como el combustible del cuerpo, pero el metabolismo es como el motor. Es lo que convierte los alimentos en energía. Hay personas que comen como locos y no engordan y hay otros de nosotros que parece que engordamos, como he dicho anteriormente, hasta de mirar la comida. Entonces, trabajando con la gente me di cuenta de que había algunas personas que les daba la dieta correcta para hacer una dieta baja en carbohidratos, como la 2x1, como la 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y las personas al poco tiempo se me desaparecían. Dice, ¡caramba! Pero que esta persona si estaba bajando de peso, si le iba bien, si ya se estaba empezando a comprar ropita nueva, ¿cómo es posible que ya se me desapareció y no regresaba? Algunos no me regresaban ni las llamadas. Y dije, ¡aquí está pasando algo! Me puse a investigar, seguí investigando y logré hablar con algunos de los que se me habían desaparecido. ¿Qué me di cuenta? De que estaban adictos, estaban adictos a los carbohidratos. O sea, una persona me puede decir a mí, bueno yo bebo alcohol socialmente, pero si bebe alcohol socialmente y bebe todos los días, pues está alcohólico. Entonces lo mismo me di cuenta con el tema de los carbohidratos. El problema es, señores, que los carbohidratos son adictivos. Cuando les digo que son adictivos es que son adictivos, fíjense. Una adicción por definición es algo que puede más que uno. El adicto no tiene control social de adicción porque el adicto, está adicto, quiere eso decir que es efecto de esa fuerza interna que tiene que le dice dame tal cosa. ¿Qué encontré? Encontré que la gente que estaba sobrepeso, que los diabéticos, todos estaban adictos a los carbohidratos. ¿Ven? Por aquí me pusieron aquí un poquito de pan ahora, ¿verdad? Esta es de las cosas que más adicción causa. ¿Quiénes de ustedes no han ido a comprar un bollo de pan y se han encontrado con el problema que van el carro guiando? Le ve la puntita al pan, comete el error de tomar esa puntita y darle un bordiquito y cuando viene a ver, se trago la mitad del bollo de pan. Porque es que el carbohidrato tiene una fuerza adictiva sobre nosotros. Fíjense, se sabe que los carbohidratos son adictivos y se sabe que son adictivos porque inclusive dentro de Estados Unidos se ha descubierto que los cigarrillos, Winston, Marlboro, todos esos cigarrillos, los fabricantes le echan azúcar. Eso usted no lo sabía, ¿verdad? Pues déjeme decirle que en Europa, si usted prende un cigarrillo europeo y lo deja prendido en un cenicero, él se consume y se apaga porque se consume completo. Perdón, al revés. Usted lo prende en Europa y al ratito si no lo está chupando, el cigarrillo se apaga, no se consume completo. Sin embargo el cigarrillo americano ya se descubrió que usted lo prende y si lo deja quietecito se consume solo. Y haciendo un análisis del cigarrillo encontramos que lo que pasa es que le echan a la hoja de tabaco, le echan azúcar. ¿Por qué? Porque los fabricantes descubrieron, los que venden el cigarrillo, descubrieron que como la azúcar es adictiva, pues le refuerza la adicción a la nicotina. Eso es Estados Unidos, señores. Entonces la azúcar, los carbohidratos refinados, el pan, la harina, los chocolates son adictivos. Cuando son adictivos la persona se comporta como un adicto. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ve un alimento, al mirar el alimento la boca ya le babea, ya está en una compulsión de que tiene que tenerlo, ya está infeliz porque no puede tenerlo y llega un momento que la adicción domina a la persona. Luego la persona se come el alimento, ahora le baja su autoestima porque vio que perdió el control y ahora total ya se perdió, pues me come el resto. Y ahí es que todo el mundo rompe la dieta todas las semanas, ¿no? Entonces, ¿qué descubrí? Descubrí en la práctica, trabajando con NaturalSlim, trabajando con las personas que estaban ayudando a adelgazar, que si no los desintoxicaba no los podía ayudar. Al principio cuando yo empecé a trabajar yo le decía a las personas, mira, hay un programa para desintoxicar el cuerpo de la adicción y mucha gente me decía, no, yo no quiero, no quiero, no me hace falta porque yo cuando quiera dejar de comer pan o harina lo dejo. ¡Embuste! ¡Mentira! No podían. Después me di cuenta que tenía que tratarlos como adictos. Dije, no, se acabó. Yo quiero resultados. Si tú no tienes resultados después que vas a decir que yo te dije algo mal, pues mejor vamos a asegurarnos. Vamos a hacer un programa de detox y creamos un programa de detox. Por ejemplo, si usted tiene ese deseo fuerte de comer pan, de comer harina, de comer chocolate, de comer dulce, que el cuerpo se lo pida a grito, usted está adicto, usted está adicto. Se supone que usted le dé órdenes al cuerpo, no que el cuerpo le dé órdenes a usted porque está la cosa al revés. Una carreta siempre lleva los caballos al frente y la carreta atrás, pero cuando va la carreta al frente y los caballos atrás, usted sabe que algo anda mal. Pues así pasa con una adicción. Cuando una adicción le está dando órdenes a usted, ¿cómo es posible que una barrita de chocolates Snickers le dé órdenes a una persona de 200 libras? ¡Imposible! Pero eso pasa. O sea, así que hay que romper la adicción para uno poder hacer una dieta, hacerla tranquilo, hacerlo con calma, hacerlo en total control y usted poder tener resultados, si no usted va a sufrir mucho. ¿Cómo se rompe una adicción? Y ese es el punto de este episodio, fíjese. Para romper una adicción, no se puede romper una adicción simple y sencillamente con una dieta. Se debe ayudar con algo más porque cuando el cuerpo está adicto a algo, vamos a decir, si el cuerpo está adicto al pan, adicto, y usted se lo trata de quitar, ¡ay Dios mío! Le da un trauma, le da de todo. Las hormonas se disparan, la persona se pone de mal humor. ¿Usted ha visto alguna vez una persona que ha tratado de dejar de fumar? Cuando deja de fumar, como decimos acá en Puerto Rico, no hay quien le beba el caldo, no hay quien soporte a esa persona porque el cuerpo al usted quitarle la sustancia adictiva entra en una crisis y produce un montón de hormonas de estrés como cortisol, adrenalina y demás y descontrola todo el sistema hormonal. Entonces vamos a ayudarnos a romper la adicción. ¿Cómo se rompe una adicción? En el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que hay un capítulo donde habla de decirse rompiendo el vicio. Ahí le explica que usted hace una dieta por 3 días, 3 días solamente. Perdóname, 2 días, son 48 horas. En 2 días usted rompe la dieta. Usted rompe la adicción. ¿Cómo lo hace? Usted hace una dieta que va a comer estrictamente carnes que puede ser cualquiera, pollo, pavo, pescado, cualquier tipo de carne, no importa si es frita o no. Carnes, quesos, olvídese si tiene grasa o no tiene grasa. Quesos queso porque es alto en proteína y casi no tiene carbohidrato el queso. Y huevo. Y como he dicho en episodios anteriores el huevo no tiene colesterol del malo. El huevo solamente tiene colesterol del bueno. Así que es carne, queso, huevo por 2 días. En esos 2 días hay que tomar mucha, mucha agua para que el cuerpo tenga forma de eliminar todas esas sustancias adictivas que están acumuladas dentro del cuerpo. Así que esta es una dieta donde a lo mejor por la mañana usted se va a comer un par de huevos fritos o un revoltillo de huevo con queso y jamón. Y eso es carne, queso y huevo. A lo mejor al almuerzo usted va a tomar un pedazo de carne y lo va a rebozar en huevo. No con harina, rebozado en huevo. A lo mejor para la cena pues usted va a hacer, qué sé yo, rollitos de jamón con queso dentro. Usted se las inventa. Y usa su imaginación con carne, queso y huevo por solamente 2 días. En esos 2 días su cuerpo va a empezar a desintoxicar. El cuerpo va a luchar para atrás. No se crea que el cuerpo se va a quedar quieto porque si está acostumbrado a darle pan, a darle harina, a darle dulce, a darle chocolate, el cuerpo va a gritar. Pero la forma de hacerlo es que usted hace esa dieta carne, queso y huevo por 2 días. Nosotros acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, pronto en México, donde nosotros tenemos acceso a suplementos especiales que se han creado para ayudar a la persona, pues le damos la ayuda a la persona de que hace la dieta carne, queso y huevo por 2 días, 48 horas, mucha agua y se le da a tomar ciertos suplementos que le ayudan. Por ejemplo, esto que ve aquí se llama Stress Defender. Stress Defender es el defensor del estrés. Es un suplemento natural que lo que hace es que tranquiliza la dieta, el sistema hormonal. La persona entonces le es fácil romper el vicio durante las 48 horas porque está tomando el Stress Defender. Para la persona que no lo tiene disponible, bueno, hay que hacerlo carne, queso y huevo y mucha agua y se puede hacer en 48 horas. Usted va a ver que al final de las 48 horas su cuerpo no le va a pedir más azúcar, no le va a pedir más harina, no le va a pedir más pan, se acabó. Es más, usted lo ve y no lo hace ni siente nada por ello. Así que acá usamos Stress Defender y también utilizamos la combinación con un suplemento que nosotros usamos que se llama Magic Mag. Magic Mag es una forma de magnesio más absorbible que las otras. Es citrato de magnesio, pero es un citrato de magnesio que es agradable al sabor, al paladar. El magnesio lo que hace es que relaja el sistema muscular, relaja el sistema nervioso, por eso es que ayuda a las personas a ir al baño, a dormir bien, a soltar la musculatura. Así que nosotros usamos una combinación de Stress Defender, Magic Mag que es para relajar el sistema muscular y nervioso y la dieta de carne, queso y huevo y mucha agua. Al usted hacer eso por 2 días, 48 horas, le garantizo que al final de las 48 horas usted no va a tener adicción y usted entonces es libre y que bueno que es libre porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.